De pata negra, profesionales en productos del cerdo ibérico. La familia Coca abre su nuevo establecimiento en San Pedro de Alcántara. Miguel Coca, actualmente muy conocido por ser uno de los mejores cortadores de jamón, les ofrece su producto estrella. El mejor jamón, paleta, caña de lomo, salsichón, chorizo, un bocado celestial a su justo precio. Les invitamos a probarlo. Estamos situados en Calle Bahía número 5, San Pedro de Alcántara. Teléfono 617-92-1998.